¡Qué transabanda! ¿Cómo están? ¿Qué pasó, Ricos? ¿Sabes qué hice en el día de hoy, muchachos locos? Antes que me tiren hate en los comentarios por esas intros que no son mías, obviamente, son del señor Bertunas y del grandísimo Juca, que gracias a la explanada que nos dio esta invitación vamos a conocerlos hoy... Ah, no, hoy no, mañana, porque este video lo estoy grabando un día antes, porque mañana saliendo de la escuela me voy a la explanada, volando, volando, porque tenemos que ir a conocer al Bertungas y Juca, como ya lo había dicho, y la verdad es que estas oportunidades no se dan siempre. Pues vamos a conocer a estos youtubers, que la verdad es que son uno de mis youtubers favoritos. Vamos a llevar una gorrita o algo así para que nos firmen. Espero que mañana sea un día épico y que nos vaya súper bien. Sigan acompañándome. Pues ya estamos llegando aquí a la explanada, donde va a ser el evento con Bert y Juca. De hecho, aquí atrás, este Honda, el Type R, es el que trae Juca, porque lo vi en las historias y lo reconocí por los asientos. Está muy, muy bonito ese carro. Pues ahorita vamos a los gocarts, que es donde va a ser el evento, y vamos a ver si los encontramos y si los puedo grabar. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos pues aquí andamos Cazando a Juca y a Bert A ver si los podemos encontrar antes del meet and greet Porque se pone llenísimo Como cuando venimos a ver a Luisito Comunica Recuerden que está llenísimo y muy muy loco Pues a ver si ahorita los podemos encontrar Antes de que sea el meet and greet Seguimos aquí en la travesía de encontrar a Bert y Juca Es una nueva amiga, Regina Aquí va a estar apareciendo su Instagram Vayan a seguirla y próximamente se abre su canal Sí, vayan a seguirme a mi Instagram Ahí van a ver cuando suba mi canal Y para que me vayan a seguir Sí, síganla, planean unas cosas muy buenas Así que vayan a seguirla Para que cuando abra su canal se suscriban Ahorita nos vemos amigos Bye ¡Ricos over! ¡Ven, Ricos over! ¡Ven! ¡Dios silueta! ¡Ven! ¡Ven, Juca! ¡Ven! ¿Los vean? ¡Echamos el basket con el mío! ¡Va, va, va! ¡Lapodédico! Y también básicamente ¡Ven! Cuca, puedes voltear tantito Cuca, te amo Te ves más aliado en persona, bro ¿Qué te tomas? Aquí estoy con el buen Diego Lo conocí cuando hicimos el video de Luisito Comunica Fue uno de mis primeros suscriptores, gracias bro Ahorita nos vemos Amigos, pues ahorita me acabo de encontrar un amigo Cuéntales para que ellos sepan Bueno, hice una película y está nominado a un premio Para poderme ganar un intercambio Entonces, bueno, me agradecería mucho que pudieran votar por mí El link está en mi Instagram, estoy como ArrobaFitGod El link, la película se llama Rizó R-E-S-E-A-U Ahorita nos vemos amigos Pues ahorita ya nos estamos formando Para que nos den nuestra pulserita Y podamos participar en el Meet & Greet Ya nos dieron nuestra pulserita Aquí están Y pues ya nos explicaron Nuevamente tenemos que ir para el Meet & Greet Y va a ser como vayas llegando Así que creo que no valió la pena venir tan temprano ese día Para anotarnos Amigos, ya estamos aquí adentro Estoy muy emocionado Aquí está Isaac, Regina Abajo van a estar sus Instagrams Para que los vayan a seguir ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes? Estoy súper súper emocionada Porque soy súper fan de ver Y pues ya los vamos a ver Ya sé Nos acaban de dar una mano Dice que no se va a poder grabar No van a poder dar autógrafo Ni video O sea, solo pura foto Yo no me esperaba eso Yo sí pensé que iba a ser como de Luisito Eiga amigos Pues aquí me estoy conociendo A Álvaro A ver Saluda hermano a la cámara Va a ser un nuevo suscriptor ¿Sí? ¿Verdad? Sí Va, va Pues igual estamos aquí en el meet and greet Pues espero que nos puedan dar autógrafo Y todo lo que nos puedan dar Como un meet and greet Y pues a ver qué pasa Porque nos están diciendo que no Entonces nos tiene un poco con duda Y tipo de molestia Pero yo creo que sí Amigos, pues me tuve que cambiar De mi cámara a mi cel Porque no dejan pasar cámara Aquí la tengo Se me meten Y lo estoy así Pero voy a grabar mejor En vez de foto Y aquí ya la tomo Porque quiero grabar Ah, ok ¿Me la volteas por favor? ¿Te voltean? No, no puedes grabar en serio Amigos, pues ya regresamos Ya estamos de nuevo en la cámara Vloggeando como debería de ser Estoy muy decepcionado La verdad es que el evento Esperamos que quizás Seis horas duele para verlo Era un meet and greet No te dejan hacer absolutamente nada Nada más una foto O sea, yo esta gorra la traje Para que me la firmen Como Luisito comunica Porque él sí dio un meet and greet La verdad es que qué decepción La verdad es que qué decepción de evento Estoy tan enojado De que me pusieron a grabar Ahorita de hecho les voy a poner el clip Lo que pasó Yo empecé a grabar con mi teléfono La chica que llegó Me lo quitó Le me dijo ¿Sabes qué? Vamos a tomarte foto Le dije ¿Sabes qué? No me tomas foto Yo quiero video Me dijo Va Empezaron a tomarme video Y les pedí un consejo A Juca y a Bert Y sí Ellos sí me dijeron En el video se alcanzaron A escuchar Donde les pido un consejo Y la chica La que me estaba grabando Cortó el video Así de mal Qué mala onda No tanto Bert ni Juca Porque ven que son súper buena onda Es un meet and greet Supuestamente es un meet and greet Y no te dejan hacer absolutamente La verdad es que Explanada Esta vez me decepcionó demasiado Yo sé que me dieron un consejo Y lo tengo aquí guardado Gracias Bert y Juca Muchas gracias por el consejo Lástima que no está en video Para ustedes Porque yo quería que ustedes Vieran ese consejo Pero pues ni modos Pues estuvimos investigando Un poquito Y como estuvieron transmitiendo En vivo a Explanada Y Bert agarra el teléfono Y cuando yo paso Y me graba Él logró grabar Un poco de lo que me dicen Se alcanza a escuchar Lo del consejo Entonces Pues lo voy a poner aquí En el video Para que se alcancen a escuchar Y no me voy a rendir Voy a conseguir mi autógrafo Vamos a conseguirlo Yo sé que sí Hey Flow 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 A qué flow A qué flow Me gusta Me gusta que haya flow Voy a sustituir Mientras tiramos A su velocidad Consejo que te decimos Para el canal de YouTube Echa directas Y sube muchos videos Exacto O sea se va a tardar en pegar Pero cuando pegues Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Gracias 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 Mártanos papi Todo igual Como ustedes A ver 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 es que Verdi Juca es súper buena onda pues ni modos amigos, yo espero que este video lo puedan compartir para que Xplanada sepa que hizo mal, no me quise rendirlos los fui a buscar a la otra salida, estuve así nos engañaron, dijeron que iban a salir por un lado y se salieron por otro pues ni modos, también entiendo esa parte de que pues son famosos, ya están en unas ligas mayores, pero yo creo que tampoco es para que los traigan así, yo creo que hasta ellos hasta cierto punto se pudieron sentir y Xplanada nos engañó eso no fue un meet and greet, lo bueno de este video es que conocía gente muy buena onda, hice amigos muy buena onda y se vienen unos proyectos para el canal muy buenos así que nos vemos hasta la próxima amigos compartan, dejen like, comenten que les pareció en serio que ustedes, que opinan, estuvo bien ustedes creen que yo estoy mal, que piensan me interesa demasiado eso, así que comenten, nos vemos hasta la próxima chao 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 chao